Bueno, hemos salido bastante contentes del partido contra San Andreu. Creo que hemos podido dar muchos pasos de adelante en relación principalmente a ataque. En defensa la verdad es que podríamos haber hecho mejor, principalmente en las dos primeras partes. Después hemos mejorado un poco en las dos últimas. Ahora, bueno, estudiar y utilizar estas semanas de entrenamiento, bueno, los dos partidos que quedan de ligue y todo, para los play-offs y seguir corrigiendo detalles y mejorando.